Y a continuación tenemos el reporte de todo lo sucedido con nuestro compañero Samuel Orozco. Bueno, nosotros nos hemos ubicado en el juzgado del municipio de Minsko, precisamente el juzgado de turno, porque luego de que se da la información del ataque en contra del subinspector que lamentablemente fallece, la Policía Nacional Civil, y dos agentes más que se encuentran heridos en un centro asistencial, la policía inicia con varios operativos estratégicos, con las diferentes unidades élites de investigación criminal, del Comando Antisecuestros y de las Fuerzas Especiales y todas las unidades que se aprestan a este punto. Sin embargo, pues ya hay resultados que le vamos a trasladar a usted exclusiva, las imágenes también de las capturas, las primeras capturas que registra la PNC a través de todo lo que tienen que realizar, y esto se da ahorita en horas de la madrugada, donde nosotros precisamente estamos grabando esta nota para que usted se entere con el vocero de la Policía Nacional Civil los detalles de qué se trata, porque ocho capturas, ocho capturas de los presuntos responsables de haber participado en este ataque armado, en este ataque cobarde, en contra de tres investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Todo esto se deriva de un caso de investigación, de un antecedente de un secuestro ocurrido en el sector de San Juan Zacatepeques, luego de lo ocurrido, específicamente donde lamentablemente fallece un subinspector de la PNC, y dos elementos más del Comando Antisecuestros resultan heridos, se inicia el trabajo de búsqueda, donde el Comando Antisecuestros se ha articulado con otras unidades especialistas de la Policía Nacional Civil para poder ubicar a los presuntos responsables. Si dicen la ubicación de estas personas, los ciudadanos, los buenos guatemaltecos del sector de San Juan Zacatepeques, de una manera anónima denuncian dónde se encuentran los posibles victimarios. De una manera anónima lo realizaron, porque los ciudadanos le temen a este grupo de personas que encapuchadas vienen y son presuntos responsables de cometer actos como asesinatos, presuntos asesinos, presuntos sicarios, presuntos extorsionistas, incluso presuntos secuestradores. Y de esta manera, en un sector donde se ingieren bebidas embriagantes, se ha encontrado a estas ocho personas, a quienes les ha encontrado también droga, un arma de fuego artesanal, un artefacto explosivo, municiones. Las personas que han sido identificadas por la Policía Nacional Civil, quienes son los presuntos responsables de haber participado en este acto cobarde donde falleció uno de nuestros investigadores, los detenidos son Luis Chajón Culajay, de 19 años, Josué Pazáncuc, de 28, Feliciano López, de 47, Pablo Chávez, de 33, Walter Yashón, de 24 años, Julio Pazán, de 37, Jerónimo García, de 39 años, y el señor Elvis Fernando Chajón, de 29 años. Jorge Aguilar, sabemos de que hay mucha información, que por supuesto no la podemos hacer pública por mismas estrategias de seguridad, pero sabemos que hay información bastante sensible en cuanto a escuchas, audios que se tienen, documentación que van a dar como resultados, allanamientos que están a punto de realizarse también. Hay que recordar que nuestros investigadores se encontraban realizando un trabajo de investigación en el sector de San Juan Zacatepec, que es derivado al antecedente de un secuestro ocurrido en ese sector hace unos meses. Ahora, la Policía Nacional Civil, con sus unidades especialistas, se ha articulado y ha capturado a estos presuntos responsables de haber atacado a nuestros investigadores en el sector de San Juan Zacatepec. Bueno, y que esto, por supuesto, va a tener una consecuencia, va a tener más allanamientos y toda la situación, sin embargo, ellos ya se encuentran en el juzgado del municipio de Misco. Imágenes exclusivas que le estamos llevando a través de su pantalla, a través de este medio de comunicación, pues prácticamente ya se confirma entonces estas detenciones, ya han sido trasladados, van a haber allanamientos, hay mucha información que se va a dar, está reforzada la seguridad tanto en el municipio de Misco, en el juzgado, como en el sector de San Juan Zacatepec. Es información que le he trasladado de lo que se ha registrado en estas horas de la madrugada y que, por supuesto, no descansamos para poder llevarle a usted lo que ocurre realmente y que usted se entere primero a través de este medio de comunicación. Soy Samuel Orozco, yo regreso al estudio principal.